Y vamos a seguir esta vez cantando para toda la gente Ahí se viene Domingo Santiago Un domingo santiagueño No es un domingo cualquiera Hasta el sol viene saliendo conmigo de Chacarera Y arriba a la costanera se ven parillas sumiando Es hora que el calavera está licentio apagando Cada cual tiene su dicha con baile, empanada y vino Zapatos me dio el salite, si es más caliente el maldito Los domingos de mi pago, Dios quiera que no se pierda Aquí le mando un suspiro a mi tierra, Santiago Año, danza de la banda A chalita y qué hermosura A palo con sus hermanos preparan la compostura Comieron toda la noche, vino el pastel de bizcacha Ahora camina firme, disimulando la macha Mi hermosa noche pasado, soñando de que volvía A palo con zapallo, tú una plenita y sandía Oh, domingos de mi pago, Dios quiera que no se pierda Aquí le mando un suspiro a mi tierra, Santiago Aquí le mando un suspiro a mi tierra, Santiago